Álvaro Morales, presidente de la Fundación Miguel Morales, destacó que lamentablemente ante la falta de recursos económicos y por el temor de acudir a las instituciones de salud por la pandemia, muchos ciudadanos están acudiendo con ellos buscando donación de medicamentos, así como consultas para pacientes con enfermedades crónicas degenerativas. Ahorita estamos a puertas cerradas pero trabajamos por ventanillas. La mayor parte de las ayudas que se dan ahorita viene alguna persona, solicito medicamento o también despensa o alimentos porque también tenemos alimentos, lo que son las sopas de verduras ya elaboradas y se les da por ventanillas precisamente para no exponer a la gente que está voluntaria y también no exponer a las personas a que se junten muchas en un solo lugar, entonces únicamente se les pide si vienen por medicamento, que nos den la receta, venimos nosotros aquí al stock que tenemos de medicamentos, vemos cuál de ellos tenemos y se les surte, es completamente gratis. Es un apoyo que se sigue dando a la población porque ya sabes que ahorita no hay atención para todas las personas, sobre todo en las enfermedades comunes, crónico y generativas por la situación de la pandemia y además que mucha gente no quiere ir a las instituciones de salud también. Aunque ofrecieran un servicio, la gente no quiere por miedo a contagio. Así es, vienen para acá y nosotros afortunadamente sí hemos estado recibiendo como quiera donaciones de medicamentos, entonces tenemos ahorita algo de medicamento que podemos surgir y podemos apoyar a la población. Pues ahorita siguen demandándose mucho la cuestión del medicamento para el control de la presión y para lo que es el azúcar. Informó Arely López.